Muy bien, por lo menos nos ha ido dentro de todo lo que está, como todos sabemos, está todo mal, pero a nosotros ha ido bastante bien, gracias a Dios, bastante bien. La gente respondió muy bien, muy bien a todos. Bueno, con toda la experiencia de 23 años, ¿no? Si habrán pasado cosas en las fiestas y cosas que decís, bueno, esta vez esto resulta, esto no lo voy a hacer y así, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre empezamos haciendo fiestitas, con Sonia Durán empezamos un día de estar sentada ahí a decir, bueno, el año que viene hacemos una fiestita para el Día del Niño y el año que viene lo hicimos y empezamos con muñequitas y qué sé yo, y después llega un momento de hace cuatro años, que ya no hace, tres años hace que no hacemos más la fiesta, por el hecho que los juguetes se fueron muy caros y decidimos dar calzado. El lema nuestro es ahora conseguir calzado para aquellos niños que realmente lo necesitan y nos ha ido muy bien. El año pasado llegamos a conseguir 240 pares y este año llega ciento y pico llega. Pero el pico, sí, está difícil, pero bueno, es un logro conseguir 120, 130 pares, más o menos hemos conseguido. Es un logro. A lo que está el precio del calzado ahora, es fabuloso lo que hemos hecho. Bueno, y uno recuerda de algunas chocolateadas, juegos, cortabas la calle, había payasos, diferentes cosas que, bueno, ahora está cortada la calle pero por otras cosas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Está cortada la calle pero por algo muy importante que es el asfalto, que ustedes han visto que llega hasta acá, hasta la Sabatini llega el asfalto. Es una alegría para nosotros, ¿vos sabés lo que es un barrio? Nosotros tenemos prácticamente todos los servicios acá en el barrio. En esta cuadra, en el barrio tenemos, ya pronto tendremos el gas, tenemos las cloacas, el asfalto que está ahí en la Sabatini. Así que, bueno, ¿cómo va a ser y a qué hora se van a reunir por acá? Bueno, mira, nosotros este año vamos a arrancar a las 2 y media, el sábado, sábado 18, vamos a arrancar a las 2 y media. Y bueno, de ahí empezaremos a, y después vamos a empezar a dar el calzado. También tenemos algo de ropa que nos han donado las tiendas, como Vilma, ya no me acuerdo, Paloma, Sarita Maquena, estilo calzado, zapatos nos han donado y toda la gente que nos ha donado. Cargill también nos donó unas cosas muy bonitas que ya las vas a ver. No sé, mira cómo decirte las cosas que hay, una vez que las vea vos te dirás sí. Para nosotros está bien todo lo que nos han donado. Y vamos a empezar a las 2 y media y dando el calzado y sorteando algunos juguetes. Y después vamos a dar el chocolate y las masas, que el chocolate lo hace Beatriz Panza. Ella es la encargada. Y la que ayuda es Rosita Masa. O sea que todos dan una mano. Vos sos la cara visible, pero mucha la gente que trabaja. Sí, después está Natalia que es la fuerte del grupo, que es la que ella pone las órdenes. Natalia Mon. Y después son todas las chicas que vienen que te ayudan a repartir la leche, otras las masas y así. Sí, pero las que están fuertes en la cocina es Rosita Masa y Beatriz Panza. Y qué lindo que el barrio, que las vecinas se ayuden. Ah, sí. Porque al estar unido en esto, uno nunca sabe el día de mañana para qué se necesitan, ya están unidas, ¿no? Sí, pero nosotros siempre fuimos, o sea, hace treinta y pico de años que estamos unidas, vivimos en este barrio. Y siempre fuimos mujeres así unidas. Si han venido, si han ido, han vuelto a venir. Lo que pasa es que Manocha, que ya nosotros somos grandes, ya. Somos personas ya grandes. Entonces, se necesita hacer nuevas para que sigan, ¿no? Me parece que la que va a tener que seguir este camino que hace Natalia Mon y agarrar las riendas de ahí, que ella es más joven. Claro. Bueno, así que, más que nada, las felicitamos a todo el grupo y ojalá que los acompañe el día y que se lleguen los chicos, ¿no? Ojalá que los acompañe el grupo. Y bueno, que los acompañe el día. Y les quiero pedir a los chicos que traigan la taza, que por ahí nosotros les damos los vasos. Pero los vasos por ahí, viste, que es muy... al estar caliente, se queman los chicos. Necesitamos que se traigan la tacita, sí. Nosotros les vamos a dar. Y quería agradecerle también a la Municipalidad de Vicuña y Maquena, que nos ha donado 350 bolsas de caramelo. Un caramelo, viene de todo un poco, viene en las bolsitas. La Municipalidad Carlitos Boaglio ha preparado todo eso para todos los barrios, ¿eh? Claro. Pero le agradezco muchísimo al señor Intendente, al Negrito Casari, al señor Peroni, que nos ha ayudado. Ellos nos han ayudado muchísimo también. Económicamente también nos han ayudado para comprar el calzado ellos. A ellos también les quiero agradecer.